Amén. Amado Padre, que voy a poner tu palabra, no tengo ninguna capacidad, sino la que tú me puedas dar. Pido el auxilio de tu espíritu en esta hora, oh Dios, para que tu nombre sea glorificado y la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, a ver qué Dios nos enseña. Ustedes saben que la grandeza de Dios está de que de las cosas pequeñas, Dios saca profundidades. Y yo me he quedado anonadado de algo que he aprendido de algunos detalles en San Juan 11. He aprendido algo que me he maravillado. Vamos a ver qué dice San Juan 11, 38 al 40. Vamos a ver qué lección podemos aprender allí. Jesús profundamente conmovido otra vez. Vino al sepulcro. ¿Quién estaba en el sepulcro? Lázaro. Había una familia llorando, ¿sí o no? Por el muerto. Ahora Jesús queda conmovido. Ahora, ¿qué era lo que conmovía a Jesús? ¿Lázaro que había muerto? ¿O había algo más que lo conmovía? ¿Algo más conmovía a Jesús? No podía ser Lázaro porque Jesús tenía la solución y iba a resucitarlo. ¿Sí o no? Pero había otros muertos ahí que no estaban en el sepulcro físicamente, pero estaban muertos. Y eso es lo que le preocupaba a Él. Porque, óigame bien, un muerto físicamente, Dios lo llama a la resurrección y obedece a la voz. Pero un muerto espiritualmente tiene que tomar decisiones. ¿Es más difícil, sí o no? Resucitar a un muerto espiritual es lo más difícil que hay. Porque ese muerto, si quiere, no acepta el mensaje de Dios y no resucita. Pero un muerto físicamente tiene que obedecer. Dios dice, resucita. Y resucita, ¿sí o no? Pero un muerto espiritual no. Eso es lo que conmovía a Jesús ahí. Porque la multitud que estaba ahí, la mayoría no creían en Él como el enviado de Dios, como el Mesías y como el Redentor del mundo. Eso le conmovía a Él. No la muerte de Lázaro. Porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, que Jesús tenía en su mano para resolver el problema de la sanación. O sea, eso lo podía tormentar a Él. Y lo resolvió el problema, ¿sí o no? Pero mire, mire, mire qué detalle vamos a aprender hoy. Mira los detalles. Entonces dice aquí, cuando Jesús fue al sepulcro, había en la cueva, había ok. ¿Qué había en la cueva? Había una piedra. ¿Sí o no? Había una piedra. Ahora, ¿qué Jesús le quería enseñar ahí a las gentes incrédulas que no creían en Él? ¿Qué Jesús quería que lloviera? ¿Había que dar paso de fe? ¿Sí o no? Había que dar paso de fe porque había una piedra en el sepulcro donde estaba el muerto. Ahora, ¿cuál fue la orden de Jesús? ¿Cuál fue la orden de Jesús? Y ahora le voy a hacer esta pregunta. Si ellos no quitan la piedra, ¿Jesús lo resucita? ¿Lo resucita? Vamos a ver quiénes están de acuerdo que si ellos no quitaban la piedra, Jesús o iba a resucitar como quiera a Lázaro. Entonces, ¿no estamos estudiando la Biblia bien? No. ¿No estamos estudiando la Biblia bien? Entonces, óyame bien lo que hice la pregunta. Si ellos no quitan la piedra, ¿Jesús resucita a Lázaro, sí o no? No, porque hay una parte humana que hacer. Deseado a toda la gente, la página 4 no va a entrar, 3 dice, que eso simboliza que tiene que haber una cooperación de lo humano con lo divino para que se efectúe el milagro. Si no hay cooperación humana, no hay milagro de parte de Dios. O sea, ellos tenían que cooperar con Dios, quitando, ¿qué? Una orden que Jesús dio y había que obedecer la orden. Por eso es que yo le digo la pregunta. Porque si usted no obedece la orden de Dios, usted no puede pensar que le va a ir bien, hermano querido. No hay milagro. No hay milagro. No hay gloria. Jesús le dijo a ellos, quiten la piedra, para que vean qué. La gloria y el poder de quién. De Dios. O sea, si no quitan la piedra, ni hay gloria, ni hay poder. Entonces, nosotros nos toca cooperar con Dios. Si usted no coopera con Dios. Por eso es que yo veo que pasamos nosotros 40 años. Señor, quítame. No ore así. No, Señor, quítame. Quita usted lo que le toca quitar ahora. Pero el Señor señala el mal. Y usted le toca que quitar el mal. No piense que Dios lo va a quitar. Si Dios le señala a usted dónde usted está mal, usted tiene que ser diligente en abandonar eso que Dios dice que está mal. Y se va a reírse aquel milagro. Usted va a ver la gloria y el poder de Dios. Pero si no quita la piedra, no hay poder. No va a haber gloria, ni va a haber resurrección. No lo va a haber. Si nosotros queremos resucitar espiritualmente, tenemos que ser sinceros y remover las piedras que están impidiendo la resurrección. Porque había una piedra que impedía la resurrección de Lázaro. Y había que quitarla. Y Jesús no la quitó. ¿Por qué Jesús no la quitó? Porque eso le toca a usted. Yo le hago otra pregunta. Jesús dice, orar sin cesar. Jesús va a orar por usted o le toca a usted orar. Entonces no, entonces no quiera poder. Si usted no ora, si no acata la orden de Dios, no va a resucitar. No va a resucitar. Jesús dice que urina la escritura. ¿A quién le toca urina la escritura? ¿A Jesús o a quién? Entonces si usted no urina la escritura, ¿va a tener conocimiento? Si no ora, como Jesús dice, ¿va a tener poder? No, pues entonces hay algo que hay que hacer para que Dios realice su parte. Usted tiene que poner su parte. Cuando Dios señala un mal, ¿qué le toca al hombre? A abandonar ese mal. ¿Sí o no? No señor, quítame. Bueno, vamos a suponer. Usted tiene dos esposas. Encontró a Jesús. ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, la amo a las dos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Abandonar? ¿Sí o no? Entonces eso se llama cooperar con lo. Y cuando usted coopera con lo divino, hay gloria y hay poder. Así, pero aquí está que la piedra. Y yo he descubierto aquí, digo yo, no, espérate, yo estaba orando anti al revés. Señor, quítame esto. No, no, no. Es que yo tengo que abandonarlo, lo que él me señala que está mal. Tengo que abandonarlo porque tengo que cooperar con él. Y por eso que tenemos tantos años en el sepulcro espiritual. Porque no queremos quitar las piedras que impiden la resurrección. Las piedras son todas las cosas que hay en nuestra vida que a Dios no le agradan. Que nosotros sabemos que está mal, pero seguimos practicando a que Dios, yo lo dejo mañana, yo lo dejo después. Cuidado con eso. Que cuando Dios da una orden, Él espera que usted, al momento, acaste esa orden. Ahí no hubo proceso para quitar la piedra. Oigo que quita la piedra al instante cuando Él lo dijo, sí o no. Ellos dijeron, Señor, mañana la quitamos. En el mismo momento que Jesús dio la orden, ¿qué hicieron? Quitaron la piedra. Y nosotros a veces acariciamos los malos hábitos y las malas prácticas. Y decimos, yo lo dejo después. Yo sé que esto está mal, pero yo lo voy a abandonar. No, no se aventure a eso. Que se puede morir así también. Y se perdió. Y por eso es que hay muertes espirituales. Por eso es que no hay presencia. Yo estaba preguntando, estaba predicando esta mañana, estaba haciendo una pregunta. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos en un sepulcro espiritualmente? Cuando Jesús está ahí, a la puerta del sepulcro. Donde Jesús tiene poder para mantenernos con vida, ¿sí o no? Entonces hay un problema. Entonces si estamos muertos, hay un problema. ¿Quién tiene el problema? Dios o nosotros. No queremos mover la piedra, hermano, que me escucha. Lo que sabemos que está mal, no queremos abandonarlo. Y por eso es que no hay gloria ni hay poder. Donde Dios está, tiene que dejarse sentir. A mí nadie me diga eso. Que donde Dios está, yo voy a salir igual. Eso no es verdad. Cuando Dios descendía al Sinaí, eso temblaba ahí, humeaba. Porque ahí estaba Jehová. Cuando Jehová tengo una iglesia, hermano querido. Cuando esa presencia está. No podemos ser iguales. Eso es imposible. Tiene que sentirse Dios donde está. Nadie me diga a mí que tiene a Dios y no se deja sentir. Cuando Dios esté en un lugar o en una vida, se deja sentir. Hay fruto, hermano querido. Una persona que tenga a Dios no puede estar muerto. No puede estar muerto espiritualmente. Es que no puede ser. Si está muerto, hay que, piedra. Y hay que mover, ¿qué? Y eso le dijo a Marta. Mire lo que dijo a Marta. Mire lo que le dijo a Marta. Aquí está la piedra. Marta le dijo, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, y era ya. Óigame lo que voy a decir. Miren, yo aquí aprendo tanto. Es una ricura lo que hay aquí de aprendizaje. Una ricura. Si usted la Biblia no la arrastrea con su detalle, no va a aprender nunca. No la va a saborear. Los detalles, coja lo que son para bien. Los detalles bíblicos. Ahí es que está el meollo del asunto. Mire este detalle aquí. Usted no tiene que preguntarle a Dios cómo Dios va a hacer milagro. Si Dios dijo, no importa, no le diga a Dios cómo lo va a hacer. Él sabe cómo hacerlo. A usted no, a usted solamente le toca obedecer sus órdenes y punto. Marta está preguntando, Señor, pero cómo va a ser posible eso si ya el hombre está ahí hace cuatro días y ahora Jesús le conté y le dice, Marta, Marta, solo si tú crees, si tú crees, ¿sabes qué tú vas a ver? Tú vas a ver la gloria y el poder de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer, Marta? Creer, hermano, que Jesús podía hacerlo sí o no. Usted no le pregunte a Dios por qué ni cómo no. Usted solamente obedece a sus órdenes y punto. Y déjele el reto a Dios. Pero nosotros somos muy creídos. A veces nos gusta estar cuestionando a Dios con cualquier cosa. No cuestione a Dios. No cuestione a Dios porque vas a perder. Aquí nosotros estamos para cuestionar a Dios. Cuestionar a un Dios como este que se ha revelado en una forma tan tremenda con nosotros. Usted lo va a cuestionar cuando le falta. Porque cuando llega la tragedia comenzamos a cuestionar. Entonces, no creemos. ¿Cómo puede ser el punto? Ahora, yo tengo muchas razones para cuestionar a Dios, pero no voy a entregarse el tejer no es cuestionar. ¿No voy a entrar? ¿Voy a cuestionar a Dios? Eso en ninguna parte de la Biblia dice que yo cuestiono a Dios. Entonces, yo no te voy a cuestionar a Dios. Ahora, la Biblia sí me dice cree y verá la gloria de Dios. No dice cuestionar a Dios y verá su gloria. ¿Verdad que no? No, cree y verá que la gloria y el poder de Dios. Es lo que dice Dios. Gloria a Dios. Hay poderes. Amén. Que a nosotros no hace falta una revelación de la gloria de Dios porque estamos acostumbrados tanto a vivir sin gloria que ya ni falta no hace. Amén. Amén. Pero que las piedras esclizan, las piedras que esclizan. Y si no movemos la piedra vamos a seguir así esclizados. Gloria. No hay gloria. Poder. No hay. La gente no ven poder. No ven gloria en nosotros. ¿Por qué? No, eso no es posible. Cuarenta. Jesús le dijo no te he dicho que si cree verá la gloria de quién? De Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando la voz los ojos al cielo dijo Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye pero lo pero dije por causa de quién? De la multitud que están alrededor para que crean. Entonces la multitud ¿qué pasaba? No creía la multitud para que la multitud crea. Oiga y sigue y sigue diciendo y cuando ellos quitaron la piedra ¿qué pasó? cuando quitaron la piedra ¿qué pasó? Díganme ¿qué pasó? Hay un proceso aquí antes de él decir Lázaro sal fuera hubo un proceso ¿cuál fue el proceso que hubo? ¿habló? ¿la gente tuvieron qué? creer y después tuvieron que acción a ustedes el creer lleva ¿qué? acción sí o no ellos creyeron y tenían que hacer otra cosa más quitar ¿qué? y cuando ellos la quitaron ¿qué Jesús dijo? cuando quitó la piedra dijo Lázaro ¿sabes qué? cuando usted quita la piedra la resurrección va a ser una realidad ¿sí o no? cuando ellos quitaron la piedra Jesús llamó a Lázaro Dios no te va a resucitar a ti con piedra nunca lo vas a ver jamás hay piedra y la piedra puede hacer cualquier cosa que tú te guste pero que sabe que a Dios no le gusta eso se constituye en una piedra puede ser defecto de carácter puede ser gusto puede ser práctica puede ser hábito cualquier cosa que a ti te impida resucitar y tener una vida poderosa en Dios es una qué es una piedra y hay que quitar la piedra luego si no Jesús no va a hacer nada no lo espere que no va a hacer nada porque el respeto es un caballero por eso a mi me encanta como Dios porque Dios es un caballero Dios no puede forzar mi libertad por eso dijo quiten para que para que la voluntad humana se ponga que en acción porque yo le voy a hacer una pregunta a usted le dio a un Dios justo sí o no ahora bueno vamos a suponer entonces Dios le quita a alguien algo yo le digo señor quítame esto ok entonces y si a usted no le quita a mi me quita y a usted no le quita entonces que pasó ahí es justo Dios no por eso que tiene que ser acción tiene que cooperar con Dios cuando Dios da una orden el ser humano obedece porque es que Dios no va a quitar lo que tú no quieres que él te quite ahora mire cómo se ora usted por lo menos tiene un por ahí hay todavía hermanito que beben café todavía beben café todavía y eso es el y eso es por conductir en una piedra sí sí que beben café ahora usted tiene ese vicio de bebé café no lo puede abandonar yo le hago una pregunta cuéntate cómo usted le va ahora a Dios quítame el vicio del café no que usted tiene que hacer deja el café cuando venga la tentación arrodíllese o coge un vaso de agua y dice el señor dame poder para no beber más café pero usted tomó la acción de que de abandonar el café si o no y lo puso ahí va a luchar ahora en contra para que ese vicio no vuelva así se ora así se trabaja con Dios amén amén coge un vaso de agua y ve a ser vaso de agua y cuando Dios ve que un instrumento que una criatura quiere poner en marcha en acción su libre albedrío Dios viene que y hace el milagro sí o no pero hay que coopera con él si no hay cooperación con lo divino no hay milagro y nosotros estamos llenos de piedra y estamos estamos orándole a Dios sobre mojado sabiendo que tenemos que quitar cosas y estamos orándole Señor te doy gracias por esto Señor no así no no trabaja así con Dios que Dios es un muchacho no trabaja así con Dios no no si hay algo malo enfrente de eso y dígale a Dios lo que está mal no le estoy orando a Dios como que todo está bien cuando todo está mal no Señor así no se trabaja con el Señor estamos entiendo el asunto Señor señalame cuáles son las piedras que hay en mi camino para yo que quitarla amén amén porque Dios nunca va a hacer por ti lo que a ti te toca hacer Dios no lo va a hacer quiere que haya milagro no lo milagro que por ahí vociferan y dicen que tú quieres un milagro que sane que esto no ese no es milagro que el cielo quiera hacer ese no es milagro milagro de la transformación de la vida amén es el milagro más grande amén no es que sane un enfermo de gracia y tu muerte amén es que me transforme eso es lo más difícil porque está bregando con gente que tienen voluntad que tienen decisiones eso no es fácil cuando eso se realiza por eso que dice la vida que hay gozo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente porque eso es lo más difícil que hay es que un pecador cambia por eso que hay gozo en el cielo cuando un pecador está dispuesto a cambiar hay gozo usted no ve que el detalle no dice cuando un pecador se bautiza ¿verdad que no? cuando sea ahora sí porque cualquier agente se puede bautizar sin arrepentir pero 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 arrepentimiento es difícil Isaia 40 no vamos a Isaia 57 Isaia 57 primero Isaia 57 14 y 15 vamos a ver que dice allí Isaia 40 ahorita Isaia 43 al 5 pero vamos a leer a Isaia 57 primero vamos a ver que dice allí Isaia 57 14 y 15 dice y dirá a Yanat a Yanat barré que el camino a quien le toca barrer el camino a nosotros y oye lo que dice quitar los tropiezos del camino de quien de mi pueblo porque así dijo quien el alto y el sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito a donde en las alturas y a donde más y en la santidad para usted coordinar con Dios oiga me bien Dios habita en las alturas usted no puede habitar en las alturas mientras haya piedra ¿verdad que no? no ahora y habita en la santidad ahora como usted coordina entonces eso porque para una coordinación con Dios usted tiene que habitar donde moverse en la atmósfera que Dios se mueve Dios se mueve en la atmósfera de la altura donde quiera que usted llegue como representante de Dios usted tiene que estar en las alturas ¿si o no? en pureza en santidad en ejemplo en todo tiene que distinguirse porque usted representa al santo y al altísimo ¿si o no? entonces usted no puede tener piedra así es porque no se puede representar a Dios con piedra si no entendemos esto hermanos que me escucha como dijo el hermano ahorita podemos pensar que vamos al camino pero a veces ya estamos estamos lejos se salió hace rato por eso que hay que entender y Dios se está haciendo un llamado para que nos causemos otra vez donde en el camino y que usted entiende que usted es peregrino aquí esta no es su ciudadanía la ciudadanía está donde allá filipense entre 20 su ciudadanía está donde allá que yo tengo que vivir como peregrino porque Dios habita en las alturas allá donde y en la santidad es muy triste eso que nosotros como cristianos no llevemos la delantera en la vida en servicio en amor en misericordia en humildad en pureza en santidad es muy triste hermano querido ¿sabe por qué? porque hay piedra si usted no se acostumbra vivir aquí en las alturas y en la santidad nunca podrá vivir con Dios nunca no va a poder vivir con Dios nunca y yo estaba yo estaba leyendo esto y oye pero esto es más serio que lo que uno piensa ahora ¿por qué Dios dice? mire Dios tiende su misericordia y su amor para que el hombre pueda arreglar su vida allá en el camino limpie barra el camino es que usted barra el camino es que usted despeje el camino para que Dios haga la obra despeje lo limpie lo barralo el camino lo que haya y que a Dios no le guste sácalo de su vida para que veamos que la gloria de Dios mire lo que yo estuve aprendiendo en estos días Dios en su amor y en su misericordia tiende la oportunidad al ser humano ¿por qué? porque su justicia no tolera pecado su justicia no tolera el pecado su amor y su misericordia tolera hasta cierto tiempo pero su justicia exige altura y santidad y si usted no vive a esa altura y a esa santidad que pide Dios no puede estar en su presencia porque todo lo que no armoniza con su presencia Dios lo consume por eso que no crean el cuentito que el enemigo ha elaborado en su laboratorio y ha tirado y ha diseminado que no se puede vencer el pecado no crean en esa mentira en Cristo hay poder para darnos victoria contra el pecado no crean en esa mentira porque Dios no puede soportar pecado en su presencia no puede haber pecado el consume donde hay pecado su presencia su naturaleza es asguro cuando usted entiende eso usted dice no entonces yo tengo que luchar ahora para vencer que porque un día que no vivía donde en su presencia y con pecado yo no puedo vivir en su presencia porque su presencia es que me va a consumir oye yo entendí eso y yo digo señor esto es más grande que lo que nos enseñan todavía y nosotros todavía tenemos tanta piedra así es hay que comenzar a barrer que el camino hay que comenzar a barrer y ahora voy a Isaías Isaías 40 3 al 5 3 al 5 tiene alguien que aclamar si o no alguien tiene que aclamar alguien tiene que hablar alguien tiene que levantar la voz a favor de Dios vos que clama donde en el desierto quien era ese predicador un predicador muy raro ese ese predicador el bociado es un predicador muy singular Juan el Bautista y sin embargo dice Jesús que no ha nacido otro de mujer como ese hombre poderoso ese predicador y no tenía escuela y clamaba donde si usted ve ahora un siervo de Dios clamando en el desierto usted diría está loco pero Juan el Bautista el profeta más grande clamaba donde a donde predicaba en él y la gente venía que a escuchar a Juan exactamente y mire lo que él dice porque ya venía la primera venida del Mesías y él estaba diciendo a la gente que preparara en el camino para la ahora que nos toca a nosotros levantar la voz para que la gente se prepare para la segunda venida de quien del Mesías dice así vos que clama en el desierto preparad el camino a Jehová endereza que la calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle que se ha alzado y bájese que todo monte y collado y lo torcido que pasa se enderece y lo áspero que se allane hay hermano hay muchos de nosotros que tenemos una clase de carácter que nadie no puede amonestar y nadie no puede hablar yo no puedo acercarme a ese hermano a ese hermano porque si le digo se ofende allánese allánese eso bájese humíllese hermano que me escucha porque Jehová habita con el quebrantado de que de corazón humíllese bájese cada monte bájese de ese orgullo y de esa vaina que usted piensa que el mejor o la mejor bájese de ese monte y humíllese ante Jehová lo áspero se allane ese carácter áspero hallánelo que a unas piedras hermano querido hallane eso y bájese porque el único altísimo a quien es Jehová bájese y tengo que bájarme yo también y sabe y sabe lo que Jehová cataloga como orgullo es que nosotros no entendemos lo que Dios mira como orgullo sabe que cuando Dios ve como orgullo miren lo que dice éxodo 5 para que ustedes vean a ver lo que Dios le llama orgullo ay Dios mío yo dije señor pero nosotros estamos haciendo eso eso pero como algo rutinario lo que dice aquí estaba leyendo lo que dice la silla de Dios con respecto a eso también y tremendo lo que dice allí o sea cuando faraón Moisés le fue habla que el que dijo faraón éxodo 5 ¿quién es Jehová para que yo oiga que cuando usted no obedece la silla de Dios usted le está diciendo eso mismo a Dios eso mismo le está diciendo a quién a Dios ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y obedezca lo que él me dice así le está diciendo usted y así le está diciendo cuando desobedece nuestros órdenes eso es lo que estamos haciendo y lo hacemos muy a menudo que Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra eso es un desafío a Dios sí o no ay Dios mío nosotros tenemos que reeducarnos otra vez en este camino que Dios nos ayude a recapacitar 5 oiga 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 cuando esto sucede lo que Dios dice aquí lo que dijo allá en San Juan y se manifestará qué cosa la gloria de quién de Jehová y toda carne juntamente qué la verdad porque la boca dijo va que lo ha hablado él dijo quita la piedra crees en lo que viene él dice quita la piedra ya en el camino limpia y tú verás qué la gloria de quién de Jehová verás su gloria sí o no pero si no quita la piedra no va a haber gloria ni tampoco va a haber poder porque hay un proceso aquí que pasa hay un proceso y ese proceso no se puede evadir si no se cumple con ese proceso que dice el primero en los primeros versículos del 3 y 4 no va a haber qué y oye y se manifestará la qué no antes a veces hasta el atuendo se puede convertir en una piedra un mal atuendo se puede convertir en una qué en una piedra así o no eso es pinoso y cuando se toca ese tema tanto el hombre como la mujer se pone así humíllese y bájese y cambie y quite la piedra no actúe con orgullo aquí si Jehová le señala una piedra sea o sea humilde y diga en verdad hay esta piedra señor la voy a remover dame el poder el mal Dios mío para cambiar de dirección eso es lo que Dios dice bájese y a veces el atuendo nos está llevando a nosotros mire a la muerte espiritual y Jehová quiere que ese atuendo se cambie que tengamos un atuendo que lo represente a él eso es lo que dice la palabra si o no ser santo como yo soy que yo le hago una pregunta a ustedes hoy en día si Jesús tuviera aquí y le voy a poner a dos partes si fuera hembra o fuera o fuera o fuera varón lo hago a dos cosas como vestiría Jesús hágase la pregunta porque ese es el modelo nuestro como él vestiría porque esto tiene que ver con la salvación no se rían eso tiene que ver con la salvación como vestiría Jesús dígame ustedes contéstenme ustedes como vestiría Jesús decorosamente decorosamente y quema y decentemente ahora yo creo que ahora es una pregunta de cuál es la vestimenta del cielo yo una vez hoy un predicador que dijo hay hermanito que mide que mide la falda de las hermanas no se fijen eso yo quiero saber a veces dónde tenemos la cabeza usted quiere que la biblia le hable cuál es la ropa del cielo se lo leo le voy a ver dos detalles que vamos a aprender dos detallitos vamos conmigo a San Marcos lo que a veces nosotros pensamos que es significante tiene tremenda connotación vamos conmigo a San Marcos y ya termina San Marcos 15 San Marcos 16 5 vamos a ver San Marcos 15 vamos a ver la ropa del cielo porque esto tiene que ver con la salvación nuestra porque esto esto es una piedra que está acabando con nosotros tanto con los varones como para la sembra San Marcos 15 no San Marcos 16 16 5 vamos a ver dos detalles allí a ver si ustedes lo pueden percibir los dos detalles que hay allí 16 vamos a ver ya comenzaron a leer dice cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven o un ángel sentado a la derecha otro otro detalle que yo encontré porque el ángel no se sitúa a la izquierda está en el sepulcro hay que los detalles son extraordinarios porque porque no dice que el ángel estaba en cualquier lugar cuando fue al sepulcro donde estaba Jesús a la derecha estaba haciendo porque a la derecha porque a la derecha a donde Jesús se sienta la dieta el señor que me for no está sentado a la izquierda ven que hay referencia que hiciera una cortina los perdidos a donde que no están a la izquierda y Jesús ponía a los salvadores que a la coincidencia no esos son detalles para que aprendamos y ahora el otro detalle vamos al otro detalle como estaba metido el ángel ropa blanca entonces cuál es la vestimenta del cielo usted me va a decir que no hay medida como como no como era la vestimenta a pesar de blanco como era era corta o larga entonces cuál debe de ser la vestimenta del que representa el cielo usted representa el cielo cuál debe de ser su vestimenta larga también larga el tobillo y yo y yo me doy cuenta de que eso tiene una relación muy importante ahí es que se viste con pudor ropa desahogada y larga porque puede ser larga y aprestada eso no es decoroso si Jesús estuviera aquí hoy y fuera mujer Jesús hiciera de esa manera largo usted lo ven en el cielo en Apocalipsis 1 y su ropa le llegaba hasta los pies hoy en día la gente dice que eso es para viejo cuento ¿sabe qué? lamentablemente se va a quedar fuera del reino hay una piedra y que hay que mover y esa piedra está acabando con nosotros nos vestimos como quiera usted no puede vestir como usted quiera porque usted le pertenece a Dios alguien lo compró usted tiene que vivir ahora para agradarse que la compró yo no soy dueño de mi cuerpo el dueño el que me compró se llama Cristo Jesús entonces yo tengo que obedecer sus órdenes o si no me voy a quedar si no obedeco sus órdenes entonces la vestimenta del cielo ¿cómo es? aunque la gente te diga viejo usted está representando al cielo y otra cosa si Jesús estuviera aquí en la tierra y fuera casado ¿usaría anillo Jesús? dígame si lo usaría dígame contéste no y usted lo usa entonces usted usted no ha seguido el de Cristo yo soy casado yo no tengo anillo ni lo necesito porque mi compromiso con el de allá arriba y esas son piedras que hay que quitar porque son cosas que no están en armonía con la Biblia hay que removerla esa piedra como me gritó una muchacha ya que estaba predicando en propia y me dijo cuando le hablamos de esa mentira dice yo no quiero aparentar como una vieja ustedes ven como que está la mentalidad por eso que Jesús dice quiten la piedra quiten esa piedra para que vean la gloria de Dios a donde quiera que hay una mujer que está vestida como el cielo de una vela identifican dice es una sielva pero usted con ropas cortas y apretadas nadie la ha identificado como una sielva usted o un pantalonada nadie le va a llamar sielva nadie le va a llamar sielva porque hasta lo del mundo saben como debe vestir una mujer de Dios o un hombre de Dios yo le voy a hacer una pregunta a usted me guste yo voy a salgo a predicar con unos pantalones aquí apretadito y con unos jeans rotos y en tenis y voy a hablarle entonces la vestimenta emite un mensaje sí o no y tu mensaje lo primero que la gente ve que lo que ve la gente primero entonces la gente te va a escuchar de acuerdo como tú que por eso que lo que Jesús dice aquí es importante viste con descoro para que tú pueda impactar a otros viste con descoro para que cuando la gente te vea ya diga este el mensaje hablado entonces te va a escuchar te va a escuchar entonces vamos a compartir lo que no lo que no lo que no vivimos vamos a quedar mal entonces cuando la iglesia haga eso o usted en lo particular haga eso entonces que usted va a ver gloria y poder de Dios en su vida gloria de una vez va a venir la gloria hermano porque es una promesa si usted hallan en el camino y quitan la piedra y dice verán la gloria de Dios si o no entonces eso no se va a quedar así pero tenemos que atrevernos a quitar que las piedras para que hagamos el poder y la gloria de Dios y no hace falta no hace falta experimentar la vida nuestra ese poder de Dios a veces la gente habla de la presencia de Dios yo no sé yo no sé habla de la presencia de Dios como una forma teórica voy a sentir la presencia de Dios eso no es cualquier cosa termino aquí descubrimos los dos detalles allí ¿verdad que sí? en San Marcos ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a quitar esa piedra o la vamos a dejar ahí? bote los pantalones de su casa bótelo los anillos bótelo no lo deje ahí porque si lo deja y lo va a usar los maquillajes bótelo también Isaías 3.16 Jeremías 4.30 segunda de reyes 9.30 le interesó eso Isaías 3.16 lo leemos porque ya se me acabó el tiempo Gloria a Dios vamos allá entonces Isaías 3.16 le estaba dándolo los textos para que lo vean en la casa muy bien oiga eso sierva bueno muy bien así mismo dice de Jehová quien dice dice aquí Bernardo dice dice quien Jehová por cuanto la hija de Sion quienes son la hija de Sion nosotros se ensobervecen y andan con cuello ¿qué? erguido con ojo ¿qué? pintado o desvergonzado ¿ojo qué? la sombra en los ojos el lápiz negro ojo desvergonzado el ojo ¿qué? pintado por lo tanto el señor reerá la cabeza la cabeza de la hija de Sion que va a descubrir a sus vergüenzas aquel día quitará el señor los atavíos del calzado la redencilla la luneta los collares los pendientes los brazaletes las cofias los atavíos de las piernas los partidores del pelo los vomitos de olor los polvitos aquí y los salsillos y los anillos ¿y lo qué? a Jehová le gusta esto pero usted lo usa ¿eso es una qué? una piedra hay mucha piedra ahí está los polvitos y muchas cosas el maquillaje sí o no cuando usted habla de eso la gente dice no pero hay que hablar de cosas más importantes pero que es importante porque eso tiene que ver con esa relación porque eso lo dice Jehová no lo digo yo es Jehová que lo está diciendo allí entonces lo que Jehová dice es importante si no todo lo que Dios dice es importante o alguna cosa importante todo lo que dice es importante sí o no y ahí dice Jehová lo que a él no le gusta y esas son qué piedras que hay que quitar y ya se están haciendo normales esa piedra ahora esas pedras son normales en la ocasión o no pero hay que quitarla y si no quitamos la piedra hermano no espere gloria ni espere poder porque Dios un día del principio usted quita la piedra yo me manifiesto usted no lo quitan yo no hago nada no piense que Dios va a ser como quiera si usted no hace no eso no lo va a mover porque en toda la Biblia Dios enseña ese principio usted quita y dice a Dios y yo pongo tú quitas y yo pongo miren 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 esto en Mateo en Mateo hay una experiencia en Marco también está en Marco 9 hay una experiencia en Marco 9 ahí está hay una experiencia Jesús sube con tres de los líderes allá al monte a orar y deja nueve allá abajo viene un hombre oye lo que ellos estaban oye lo que ellos estaban porque la piedra que había entre los discípulos era el pleito por los cargos esa era la piedra que había entre ellos entre la iglesia primitiva estaba esa piedra y Jesús y yo la oración que la movieron miren miren esto cuando Jesús sube allá deja nueve ahí la iglesia deja nueve porque acuérdense que había ¿cuántos miembros en la iglesia primitiva? no no 12 no 13 hoy el pastor no se cuenta como miembro 12 apóstoles y el pastor ¿cuánto era? porque el pastor tiene que ser miembro de su iglesia hay 13 miembros se van cuatro allá arriba y Jesús deja nueve aquí hay un problema que viene a la iglesia hay un muchacho endemoniado y la iglesia no pudo hacer nada ¿por qué? porque estaban peleándose oye lo que ellos estaban abajo mientras Jesús está allá arriba ellos están diciendo ¿quién va a ser más grande en el reino? usted se sienta a la derecha oye lo que estaba en ellos eso era una piedra ¿sí o no? ahora no te hace eso cuando ellos fueron al aposento alto y comenzaron a quitar la piedra ¿qué pasó ahora? no pudieron sacar el demonio de ese muchacho ahora mire cómo cambia las cosas cuando ellos quitan la piedra dice la biblia dice la biblia en hecho los apóstoles que la sombra de los discípulos sanaba a los enfermos anteriormente cuando había piedra no podía haber gloria ¿verdad que no? cuando ellos quitaron la piedra entonces hubo que vieron la gloria y el poder de Dios oye con la sombra usted sabe lo que eso que ahí esté un paralítico y yo pase por ahí y el paralítico pasa así y se para es la gloria de Dios hermano que me escucha y eso es lo que Dios quiere que su iglesia perimente pero hay que quitar las piedras hasta que los discípulos subieron al aposento alto y comenzaron a quitar las piedras que había entre ellos no hubo gloria no hubo poder eso nosotros también tenemos que copiar y si no quitamos las piedras que hay entre nosotros mismos no va a haber gloria ni poder de Dios mire mire lo que cambió cuando ellos quitaron las piedras los demonios se reían de ellos y ellos no podían sanar ni un dolor de cabeza podían sanar pero cuando quitaron las piedras se vio el poder de Dios si o no usted sabe lo que es Pablo estaba predicando ayer en la 42 y dice que le traían una pieza yo iba a la 42 Pablo el pastor Julián está enfermo mira una pieza de él aquí el pastor Durán estaba aquí en La Paz aquí en Trimón y Pablo estaba predicando allá y le llevaba una prenda a él y el hombre se sanaba aquí para que ustedes vean el poder de Dios hermano que me escucha y la iglesia se está acostumbrando a vivir sin el poder de Dios estamos en emergencia hermano querido porque así no podemos representar a Dios porque Dios es un Dios de poder tío no y nosotros muertos no podemos representar a Dios con esta muerte espiritual que tenemos no lo podemos representar ¿a dónde está la gloria de Dios? dígame dónde está su gloria hay gloria no hay gloria ¿sabe por qué? porque hay piedra miren a ver si los discípulos pudieron hacer algo cuando estaban llenos de piedra díganme a ver si pudieron hacer algo no podían hacer ningún dolor de cabeza pero cuando quitaron la piedra que se dio la gloria de quien de Dios y el mismo consejo para nosotros ¿sí? ¿o no? nadie va a llegar al cielo con piedra ¿sabe cuál fue la piedra más tremenda que tuvo el poder de Israel? ¿cuál fue la piedra más grande que tuve el poder el Israel el Israel literal ¿cuál fue la piedra más grande que ellos tuvieron? ¿la y dos? y déjeme y yo le hago una pregunta a ustedes ¿quiénes de los que conservaron esa piedra y holodatría entraron a la canaán? hay uno que entró no no de esos ninguno ninguno entraron no ahora mire que cosa físicamente ellos salieron de Egipto pero Egipto nunca salió de su corazón nosotros físicamente ni que salimos del mundo yo no bailo yo no bebo pero Egipto sigue viviendo ahí porque todavía seguimos hablando hablando la cosa del mundo comiendo como el mundo come vistiendo como el mundo viste y no atraen la cosa del mundo Egipto todavía está vivo ahí y si no sacamos esta piedra si tú no matas Egipto Egipto te matarás a ti porque Egipto no juega por eso que Jesús dice quita esa piedra si te gusta el mundo lo que a ti te atrae del mundo déjalo si tú sabes que te atrae del mundo no oiga música del mundo ni tengo un terreno donde se muevan esas cosas no esté porque nunca lo va a matar y oigan una cosa esto es determinante porque Egipto lucha para tener la primera la primacía si Egipto tú no lo matas Egipto te va que a matar a ti y nosotros no queremos matar a Egipto mire y eso es tan tal usted sabe lo que decía el pueblo un pueblo que venía de allá sin esperanza porque eran esclavos que esperanza tiene un esclavo eran esclavos allá y cuando Dios lo liberta óyeme bien estaba tan acostumbrado a tener las piedras que ya no querían ni dejar la piedra óyeme cuando estaba en el desierto ¿qué dijeron? ay ay nos recordamos cuando estábamos en Egipto que nos sentábamos en esa olla de carne ay Dios mío y ahora aquí en este desierto solamente lo que vemos es maná y maná ahora son libres tienen esperanza y ven la gloria de Dios allá en el Sinaí a diario y eso no le gustó ni le atrajo ¿sabe lo que querían tener? sus piedras que el apetito puede convertirse en una ¿qué? en una piedra vamos a dejar la piedra o no vamos a quitar la piedra si quitamos la piedra ¿qué vamos a ver? la gloria de Dios y si no quitamos la piedra ¿qué vamos a ver? nada y Dios no espera que usted comience a hacer cambio mañana ¿es cuándo? Hebreo 3.15 dice si hoy si hoy oye mi voz ahora oye mi voz ¿qué dice? no nos calga de corazones si oyere hoy su voz no endurezcais vuestros corazones como el día de la provocación hoy hoy Dios te llama a quitar ¿qué? las piedras estaba predicando en una iglesia allá en New Jersey y me sorprendió había una visita que estaba llena de prendas y de maquillaje mire yo admiro y yo sé bueno que bueno yo no soy nadie pero es admirable y Dios también admira cuando ve una alma que está dispuesta a abandonar lo que sea cuando Dios habla eso lo más precioso para Dios un alma que cuando él habla de un avión no que dice que es un proceso mire cuando Dios llamó a Levi Mateo Lucas 5.28 dice que Jesús lo llamó y que él hizo inmediatamente dice dejándolo todo y lo siguió al instante no lo pensó hoy yo soy banquero déjame yo pensar porque tengo que cuadrar las cajas porque si no cuadro las cajas me botan ¿qué hizo? y ahora yo le pregunto una cosa y Mateo pasó hambre y déjeme decirle algo y si Mateo no había quitado esa era la piedra de Mateo y la quitó Mateo si o no y mire ahora los resultados Mateo fue uno de dos discípulos de Cristo y vamos mucho más allá mira quitó esa piedra si él no quita la piedra usted había sido Mateo usted no había conocido a Mateo porque era un publicano era un ladrón usted no lo había conocido a Mateo pero ahora eso no se conoce Mateo quitó la piedra y sabe y sabe el honor que Mateo tiene que la doce columna que sostiene el templo de Dios está escrito el libro en el nombre de Mateo porque quitó ¿qué? la piedra y mire a dónde el resultado hermano si quitamos la piedra vamos a ver gloria sí o no ahora y al final también eso es lo que Dios quiere hermano que me escuche quitamos la piedra para que veamos el poder de Dios que Dios nos resucite ya está bueno usted en este sepulcro espiritual ya está bueno de vivir sin gloria y sin poder ya está bueno vamos a experimentar el poder de Dios pero tenemos que quitar ¿qué? la piedra se lo dijo a Marta si tú crees y quita la piedra va a haber poder de Dios ahora mismo amén y si usted comienza a quitar la piedra hoy usted va a comenzar a experimentar el poder de Dios en su vida porque Dios no deja eso para mañana es al instante que comienza a trabajar ¿sí o no? le voy a mencionar dos personajes que no quisieron quitar la piedra y se arruinó su vida dos gente que podían hacer grandes y le voy a mencionar otro más de ñapa juda ¿cuál era la piedra de juda? que dice San Juan 12 a 1 que juda era ¿qué? ladrón ahora lo que a mí me sorprende de juda usted ha leído eso en primera de escrito página 171 que dice allí la sierva de juda eso sí me chocó a mí porque yo no puedo entender que una gente que ame a Dios se pierda pero juda amaba al señor yo pensaba que juda era un ruin un bandido el que más tenía talento de los de los 12 era juda él me ha educado era juda el que más inteligente era juda y dice la sierva que amaba al señor eso me puso a temblar a mí wow se perdió amando al señor pero sabe yo le voy a decir un tantico porque si me quedo ahí entonces nos vamos a quedar pero vaya abajo donde ella dice había un pero pero amaba mal dinero que a Jesús amaba malas piedras que Jesús y por eso no abandonó esa piedra y esa piedra lo arruinó sí o no podía ser un grande juda sí o no y por no quitar la piedra mira ahora que nos recordamos a juda un hombre que se suicidó que estaba con Jesús y se y amando a Jesús y se hermano que me escuche eso para pensar otro personaje el joven rico un príncipe que podía ser grande honrado por Dios que hasta podía ser uno de los doce Jesús lo llamó ven sígueme y dijo y quita la piedra y que él hizo quitó la piedra cuál es la piedra que tenía el hombre el joven rico el amor a qué y cuando Jesús le dijo quita esa piedra que hizo si esa es la condición a Dios Jesús esta piedra no la quito yo esta piedra no si tú quieres salve con la piedra salve Jesús lo salvó con la piedra se perdió Jesús no va a salvar a nadie con la piedra Saúl Saúl el primer rey de Israel podía ser grande y había una piedra ¿cuál era la piedra que había en Saúl? el orgullo se perdió Saúl si o no y dice en 1 Samuel 10 que sobre Saúl cuando él comenzó su ministerio vino el Espíritu Santo sobre él y hasta profetizó y se perdió a Saúl hermano eso es para meditar eso es para meditar hermano que me escucha le mencioné un hombre un hombre que amaba a Dios y otro hombre que descendió el Espíritu Santo y profetizó a Saúl que él se contó es Saúl entre los profetas y se perdió porque no quiso quitar ¿qué? para meditar si vamos al cielo tenemos que meditar porque con piedra no vamos que a llegar y ni vamos a ver que nunca la gloria es quien de Dios no puede ejecutarse para hacer 30 años 40 años y no puede permitir el poder de Dios no puede ser que usted se pase hace 35 10 años en la iglesia y no cambie eso no puede ser hay algo que esté evitando eso hay una piedra ahí y ahora que quitemos que y que no sigamos orándole a Dios y haciendo vigilia para que perdió el tiempo la vigilia se hace para vigilar y para arreglar lo que hay que arreglar allanar el camino para eso se hace la vigilia ¿sí o no? ¿quiénes lo que están aquí quieren quitar las piedras? ¿quiénes lo que están aquí quieren ver la gloria de Dios y el poder de Dios? ¿queremos eso? nos tenemos ponidos de pie y nos traemos a otro paso más al altar porque óyame bien los pactos con Dios se hacen en el altar Dios no hace pactos con nadie fuera del altar es en el altar que se hacen los pactos el altar ¿a dónde hay que adorar? ¿el altar? ¿el altar? ¿el altar? ¿el altar? aquí traemos el camión de arena y vamos a dejarlo a los pies del Señor esa piedra vamos a quitar las piedras para que veamos la gloria de Dios le dije de la muchacha no le terminé estaba predicando ayer en New Jersey de la muchacha y esa muchacha comenzó mire hace así yo no sé yo no sé pero es que es que es que Dios tiene una forma de trabajar esa muchacha comenzó cuando se habló de eso y comenzó a limpiar a través de ese limpio completo eso se llama que yo hablo y ella escuchó y ahí hay de una líder en la iglesia porque quitó que al instante quitó las piedras en gloria a Dios ahí está cuando yo la vivo yo muchacha yo no es que aquí está la piedra porque la gloria dio mucho más precioso que la piedra experimentar ese gozo que la vio como dice el mío 810 el gozo del Señor es mi fortaleza el gozo pero cuando hay piedra hay gozo pero cuando hay cuando no sé que cuando se quita la piedra el gozo del cielo oye y el gozo del cielo es un poder extraordinario es un poder extraordinario si uno porque un cristiano que no es gozoso que no está el gozo que está propinco a caer de la rueda pero cuando tiene el gozo del Señor usted no lo quiere perder usted sabe que si hay alguna tierra y usted tiene que quitarla porque no quiere perder el gozo del Señor es que mi fortaleza el gozo le dio la puerta de esa cuando usted experimente el gozo de Jesús su precioso si no lo quiere perder por nada ni por vamos a quitar la piel no lo que vio para que tenemos sin poder que venga que regrese otra vez desde allá de lo primitivo que podamos pasar por ahí que ande quiera que vayamos a sanidad donde quiera que esos hombres iban resucitaban los muertos y también los enfermos que se sanaban una iglesia que glorificó a dios y o no porque ahí se manifestó que la gloria y ellos quitaron primero que vamos a quitar la piel y viene la sanidad pero vamos a quitar la piedra donde se experimentó ese poder de Dios y esa gloria de Dios ay Dios mío no me quisiera ir cuando Jehová tengo un lugar donde no se quiere ir ¿verdad que no? Amén Gloria a Dios por usted ¿nos arrodillamos? claro mejor esa es la forma de orar orar también mami bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos que moras entre querubines y serafines a ti se ha dado toda honra toda gloria porque solamente tú te la mereces gracias Señor gracias Padre gracias Señor porque sé que tú le has hablado a nuestros corazones gracias Señor porque todo padre que ama a su hijo lo corrige y sabemos que tú nos amas Dios por esa razón Señor tú mandas el mensaje a la iglesia porque tú quieres Señor que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento Padre llévate toda piedra de tropiezo pero pon en nosotros danos la fuerza porque sabemos que nuestro enemigo más grande es el yo sabemos Señor que ese yo tenemos que crucificarlo Señor ayúdanos a morir a esta carne Padre y poder vivir en el espíritu y que toda persona Señor que vea a cada uno de nosotros pueda decir ahí va un cristiano alabado Señor es tu nombre santificado eres santo santo eres rey de reyes Señor de Señor sabemos que tu presencia Dios está en medio nuestro sabemos que tú estás aquí Señor gracias Padre porque apartaste este día Señor y porque nos lo mostraste y nos llamaste del mundo por eso Señor te pedimos en esta hora que nos ayude a ser un ejemplo y no servir de piedra de tropiezo para aquellos que no te conocen Señor porque la gente del mundo Señor tiene nuestra mirada sobre nosotros y nosotros tenemos que darle buen testimonio que ellos vean la espiritualidad Señor que ellos vean que tú transformas no podemos vivir la vida que vivíamos antes de conocerte tenemos nuestros familiares tienen que ver en nosotros un cambio que no somos igual que no vestimos igual que no comemos igual Señor porque Señor tú dices en tu palabra que el que destruye su cuerpo tú también lo vas a destruir Señor y por eso sabemos Señor que el cuerpo es templo sagrado del Espíritu Santo y ayúdanos a llevar tu carácter que es tu gloria Señor gracias Padre por todo acompáñanos y dirígenos y protégenos Señor porque sabemos que Satan anda como león rugiente buscando a quien devorar y ya es un enemigo derrotado Señor en el nombre de Jesús Señor sabemos que contigo todo lo podemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece la salvación vale más Señor que cualquier piedra que amemos la salvación vale más Señor porque va a ser eternamente gracias Señor por todo acompáñanos y dirígenos y ayúdanos a mantener la reverencia en las obras sagradas de tu santo día te lo pido en el nombre poderoso de Jesús amén amén cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas suceden cosas maravillosas hay sanidad hay salvación y se siente la presencia del Señor hay sanidad hay salvación y se siente la presencia del Señor del pueblo de Dios ora amén amén gloria a Dios amén amén amén